Hola, bienvenido a DayCrab. Bienvenido todos de nuevo a SharkBite. Cofre, 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 quiero cofre. Mira patitos, patitos. Cuanto me gustan los patitos. Iba a decir patitos. Qué buena, qué buena. Eh, mira. Iba a decir patitos. Eh, mira lo que pedí. Compre. Vamos allá. Ahora sí. Es que no me toque. Ah, creí que me he tocado. Invítame, invítame, vamos. Esta vez escapamos y nos llevamos. ¿Cuál? Ese, ese mismo, ese. Ese es el más cómodo por ahora. Ah, no, pero la moto, si quiere la moto, la moto de la banana, ese. Ya está. ¿Es invitado o sí? Vámonos dos. No invitas a nadie porque si no, no va a ganar el cofre. Vale, vamos allá. Pero tú, ¿con quién vas? Yo porque, o tú. No te muevas, no te muevas. Yo a tú. No, vas a tú por el cofre, yo me quedo. Eh. Con, con, vamos, vete atrás. Eso es. No. No, ¿de dónde vas? Lo más peligroso. Te va a matar. A ver. Lo primero que caza es la banana. No. De verdad, ¿qué has hecho? ¿Pero qué? Ven, corre. Sube, sube, sube. Corre. Alejate un poquito, me siento de atrás. Que viene, eh. Que nos quede chocar. No viene. Está loco. A ver, que nos choque, que nos choque. Mira, que grande. ¿Ese cómo se llama? Se chocó. Mira ese grande. ¿Qué es eso? Es un yate. Oh, que grande. Vale, estate listo. Yo conduzco y disparo. ¿Pero qué? Me lo compré el yate o no? Es que no hace nada el yate. Pero después lo vamos a comprar también. Tenemos que mostrar todo. Creo que es el martillo. Eh, viene, viene. Estás atento al cofre. ¿A dónde sale? No, ese es normal. No es el martillo. No es. Le queda el martillo. Entonces era un pedazo de bote que voló. No, pero ahí está, ahí está el tiburón. A ver. A ver, ve por ahí. Espérate. No, es que quiere el cofre. ¡Que te vas a chocar! Aquí, lo que también hace conducir. ¿Por qué no se pasa el cofre de una vez? ¡Vamos, cofre! Eh, quito esto, lo de esto. ¿Cuál? Es que me sé. Sí, sí, quítalo, quítalo. Si quieres, bueno, si quieres, déjalo. Es que lo quiero dejar para ver cuánto faltan y todo eso. No sale el cofre. Le caña a ellos. Pareciente. Para ir para el lado de los yates. ¿Porque ¿Me está cazando? Sí, está cazando el yate. Mira, salió volando, salió volando. Disparale, disparale. Disparale, salió volando. ¿Ha visto? Muj Ojalá salió volando el tiburón. Eh, que le he dado ¿Le has dado? Sí A punto para Bolivian Crave Puntería Que no lo quieran enfrentar todavía hasta que sale el cofre Ah, por si vuestro nombre es Diana Diana es como decir Diana Ahí está, ahí está, ahí está Al frente, al frente, al frente del todo No, estamos lejos A ver si llegamos, vamos Oh, van los del bote azul Eso es para la selección mía Ay, no, no, vamos, vamos, vamos Que nos lo ganan ¿Qué? Ahí, vamos, todavía no han llegado, no han llegado, espérate Espérate, todavía no Pero ya se ha bajado Todavía no, no ha bajado Y salta Vamos Bolivian, vamos Bolivian, todo tuyo Que no viene, yo te aviso cuando venga Vamos Bolivian, vamos del cofre Ya casi Alguien lo está matando Toma ya 50 No, no le hagas caso Es que él se quiere subir No, no, te preocupes Yo te estoy esperando Si viene el tiburón Me voy, ¿vale? Y lo distraigo Ah, pero es que yo me voy a ahogar No, 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 sigue, sigue Sube, sube Ya está No Si, no, pero siéntate ahí atrás Hay tres asientos, ya está Eh ¿Esa arma qué es? No sé, pero nos va a ayudar Eso es lo bueno Ahí viene, ahí viene, ahí viene Atento Ya cazó su lancha que tenía Ahí viene, ahí viene Atrás de nosotros Vamos Vamos Vamos, disparar, disparar 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 Ya, saltar No, disparar, no No, pero ¿por qué te bajas? No Ya te ha hecho comer Pero ¿por qué, santas? Porque es que pensaba que ya no se iba a cazar No, no, no Ya me cazó Voy a vengar la muerte de Bolivén Os quiero decir Al que ha creado salváis Eh, por saber que vea este video Porque quiero que pongan el Titanic El Titanic, a que sí Pidan el Titanic Pues mira, mira Ya está Con eso completa Con eso completa ¿Cómo hago? Espera Ah, tengo que elegir yo ahora No puedo elegir ¿Me compré el martillo? No, no puedo elegir ninguno Es que yo no tengo ¿Me compré el martillo? ¿Qué? ¿Me compré el martillo? Eh, ¿quieres hacer el martillo? Pero que vas a perder tu moneda Serán bromas Si igual, si igual Puedo cazar a eso Ah, vale, vale Es que, a ver Os digo con los comentarios El martillo es como hacer trampas No ¿Dónde estoy? No me case, ¿vale? No me case De todo modo me quedo aquí ¿Cuánto me falta? Mira ¡Eso me vale! Es una broma Si se va a quitar Alguien de una vez ¿Ves? Vamos, mira Llega a la meta Necesita 59 ¡No! Que me vas a casar Si te iba a casar ¿Por qué? Vamos que después Casa a todo el mundo Y después nos sacamos una foto Los dos ahí Me casas Me están matando No, ya está Que son varios Aléjate Si te están matando Aléjate Aléjate Creo que ya está Creo que ya están todos Cuidado que voy a ir a que no hacía allá Cuidado Se escucha que hay que parar No, asegura que se ha dado un barco Me voy a comer a otros barcos No, ya no queda nadie Se me vieron todos Se me vieron todos No, ¿viste que hiciste esto? ¿Qué? ¿Hiciste esto? Sí, pero cuando esté cerca de una lancha Métete por debajo Por debajo Ahí te van a matar Métete, métete Eso es así Así No, no salga No salga Métete por debajo No te ven Ahora uso No, no todavía Ahora sí No es que no No, es que es una lancha rápida Métete por debajo Por debajo Eso es No te van a matar Eso es Ahí hay hilo Ahí hay hilo Te van a matar No es que No, Oliver Es que no me paras Métete por debajo ¿Qué haces por arriba? No No, pobre patito No había nadie Pero te ves Yo voy a ir al centro Métete, métete Métete dentro No es que no va a nadar Ahora ahí sal No es que Me van a molestar Porque van a Métete, métete Espera Ahora ahí cásalo Soy yo Ay Te siento Venga Venga Sábanse Te he comido Te he comido Sábanse Venga Sábanse Métete por debajo Que te van a matar Si sales por arriba Así Apenas que te vean No te ven Si vas así Mira donde vas Mira donde vas Y la apareces ahí Y ahora 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 ¿Sabes el espacio? Métete, métete Métete Que no te vean Métete, métete Ahí Espacio Espérate 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 A que antes Será lenta Métete, métete Eso es Ahí está, ahí está Ahí está No es que Métete, métete No salga Eso es No es que Porque si la hay Ahí hay otro A ver ¿Dónde? Es rápido No la alcanzan Ahí está Toma ya No Es que como que Métete, métete Métete dentro Toma ya Ahora sí Ya es todo tuyo Toma ya No me está Lepi Ahí está Eso era un Alejate, alejate Y después regresas No hay nadie Se escucha, ¿eh? Se escucha que te disparan ¿Eh? ¿Un barco acaba de pasar por encima Más amigo? Ahí Vamos Que quedan 19 Vamos Bolivén Es que Habían 3 Habían 3 Ahí está el otro Ya está Vamos Bolivén Quedan 14 3 más Comete No, se acabó el tiempo No 2 sobrevivieron 2 sobrevivieron ¡Eh! ¡Hola! Vamos, vamos Conduce Yo me encargo También puedes disparar ¿Ah? Sí Cuando esté lejos Y esté parado Sabías que puedo disparar Hacia el... Esté quieto Vale Vale Son dos, acuérdate ¿Ah? ¿Y el otro? No sé dónde estará Espérate, no lo veo a ninguno Ese es el tiburón ¿Cogemos o no? Sí, recógelo, recógelo Para que nos ayude Pero no te salgas de tu sitio Así que te quite la moto No, 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 no Déjalo, déjalo A ver Ahí están, ahí están Son dos, mira Están los dos Ahí nomás Dispara, dispara ¡Oh! Eso es Haciendo zigzag, ¿vale? Vale Que no me atrevo Recógelo, recógelo ¡Qué viene! ¡Vete, vete, vete, vete! Acá se la lancha Zigzag, zigzag, eso es Toma ya, le di Es que no le hace nada La escopeta Está lejos Sí, pero seguro que viene Ah, vale Es que la escopeta es de corto alcanzo Muy bien Pues qué mal que el trailer Se ha comprado Mala elección Qué mala, qué mala Viene, viene, viene Está abajo, está abajo Cuidado Viene, viene Se quedó allá en el otro Güey, es que no hay que atreverse Porque va muy rápido Mira, yo me iba a quedar ahí a recogerle Pero no Sabía que iba a ser una mala elección Le va a comer al tío ¿Cuál? A ese que... A ese que... A ese que no quiere o sí No, es que... Es que nos están rodeando Para que nos ayuden No, no Está queriendo casar a alguien Estamos rodeados No, no veo yo a ninguno Es que hay alguien Ahí está Ahora sí he escuchado a alguien Viene uno, viene uno Viene, viene, viene Si saca, está lejos, está lejos No, se quedó, se quedó No, no Ni te atrevas a ir a ninguno Por el porte No veo Ahí están, están los dos No te atrevas Porque si no nos matan No, si Nos van a reventar Son dos Además son... ¡No! Ahí recoge a ese Recoge al que tiene el cañón Para que nos ayude No, es que... Es que ese está parado Sin hacer nada Si no ya se estuviese... Es que este tío Ahí hay uno, ahí hay uno Mira, el que tiene alas Recógelo, recógelo Viene por él, viene a por él Vete, 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 vete Vete, 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 vete Viene a por él el tiburón ¿Ve? ¿Se quedó? ¿Qué hizo? ¡Que no! ¡Que viene por los otros! Sigue, sigue, sigue No se preocupe Sigue, sigue Zigzag Eso es Zigzag, zigzag Eso es Muy bien Sigue, sigue Qué bien, qué bien Muy bien, Bolivia Ya nos dejó Es que... Es que como el tiburón va muy rápido Se va mareando Viene, viene, viene Viene Lo he visto que viene para acá Pues que se coma a este tío Que está aquí parado Lo va a hacer casar Anda, Harper Lo veo Se escucha Está cerca Pero no lo veo Viene por nosotros ¿Dónde está? No lo veo Acércate a la lancha Acércate a la lancha Que casa la lancha Aquí por aquí Mantente por aquí cerca Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Que se coma a ellos ¿Qué hace de al revés? No sé Creo que está muriendo Acércate Acércate un poco Creo que está muriendo No, que no está muriendo Sí, está muriendo Está muriendo ¿Cómo? No se le baja la vida No, pero es que son dos Ni está lleno Porque falta poco No, está muy lejos Ocho No, muy mal La escopeta no me gusta Mejor es el cañón Cuatro Tres Dos Uno Sigo No, estamos el tiempo Por fin, por fin Vamos, que no me caes Por fin, a ver Por fin, que no me caes Ya murieron Bueno, pues Hasta aquí llegó el video de hoy Ya me lo he comprado Muy bien, ya compró Pero Como siempre Denle like Suscribanse Hasta lo nuevo Y compartanlo Que también es muy importante Nos vemos en el próximo video Muchísimas gracias A los que llegaron Hasta aquí Y chao 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 Chao